¡Hola, mamá! Este fue nuestro primer día juntos, pero no sabías que yo estaba ahí todavía. Realmente quería te sorprender. ¡Surprise! ¡Surprise! Así empieza nuestra sección mamás primerizas. Y quiero aprovechar para felicitar a Michelle porque está esperando su segundo bebé, Mitch. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y bueno, para que vean en casita, Michelle es congruente, va llevando su tema junto con lo que está viviendo. Así es que por favor, puedes pararte y enséñanos tu lindo vientre, por favor, hermosa. ¡No, bueno! Ahí está, ahí está. ¡No, bueno, padrísimo! Bienvenido a ese bebé también en Tars de Café, Michelle. ¡Felicidades! Mi segundo pequeñito. Sí, ya, yo me tocaba. Pero yo traía la sonrisa tan nada más que ella, bueno, nos dijo hasta que no cumplan los tres meses, ya podemos dar la noticia segura. Sí, segurísima ya. Como le dije, señora, en el anterior mes, el tercer mes es el indicado para decir si estamos o no estamos o si lo externamos a las demás. Porque los primeros tres meses son los más difíciles en los que podemos tener un aborto espontáneo. Y ¡ay, válgame! Estoy tan despeinada, tengo emoción. Pero te ves hermosa, te ves hermosa. Cuéntanos el tema de hoy, por favor, Michelle. Bueno, el tema es ya, nuestro cuarto mes, ¿sí? Ya pasamos el primer trimestre y comenzamos el segundo, que comprende a partir de las 18 semanas, de las 16, perdón, a las... Aquí tengo mi acordeón, ¿eh, señora? Para que no vea que no investigo. De las 16 semanas a las 18 semanas, que es más o menos como el periodo es. Ok. Sí, en este mes ya es como más bonito, porque ya nos sentimos náuseas, ya no nos sentimos menos cansadas. Pero llega algo, Ale, ¿qué crees que es? ¿Qué? Cuéntanos. Nos da muchísima hambre, así que señora, no importa si se la pasa comiendo todo el día. Pero sí, es como ya nuestro bebé, ya su etapa de desarrollo, por ejemplo, de que se formen sus órganos, su cerebro, su columna, ya terminó. Los huesitos que nos decías que no pensamos y ya se forman. Sí, claro, su corazón desde el primer instante, entonces ya ahora empieza a crecer. Entonces, como nuestro bebé ya crece a mil por hora, nos da mucho apetito. Entonces, trate de tener en su refri o a la mano cosas saludables, que no sean chucherías, no sé, churros o algo así. A las nueces, las nueces, todo lo que sea almendras, y eso es muy saludable y nos ayuda. Y aparte te llenan, ese es como el estar comiendo. Se quitan como la ansiedad, estar comiendo todo el tiempo y es algo nutritivo. Algo nutritivo, sí. Bueno, nuestro bebé, a pesar de que esté muy pequeño, ya tiene, como les había dicho, ya la forma de un bebé normal, solo que su cabecita aún está muy junta. Todavía le falta separarse. Ya está formado, normalmente ya lo que se conoce como feto, ya se puede ver la figura de un bebé. ¿Y qué crees, señora? Este mes es el indicado porque ya sus órganos reproductores están ya, bueno, funcionando y ya listos. O sea, en este mes ya te puedo decir si es niña o niña. Necesitamos hacernos una ecografía muy certera. Ajá, muy de las de tercera dimensión. Sí, de las de tercera, entonces para saber ya si es niño o si es niña. Incluso a mí con mi bebé pasado, me lo hicieron en este mes y me dijeron que era niño, entonces fue muy certero porque sí. ¿Te gustaría saber esta vez? ¿Qué crees? Que es algo que comentaba con mis papás y con mi esposo, mi señor. No quiero saber. ¿Qué es la sorpresa? Quiero que sea una sorpresa cuando nazca. Ya como al principio de mi primer embarazo muchas mujeres tienen como el deseo de un sexo en específico, muchas a veces no. Yo tenía el deseo de mi hijo, entonces nació y en este sí quiero que sea totalmente sorpresa. Fíjate que a lo mejor alguien se identifica en casita, Michelle, también les comparto un poquito mi historia. Bueno, el primero, todo el tiempo juré yo que era niño y según que si la panza está picuda y que es lo que se te antoja y ya lo que nos has venido informando. Y con el segundo yo dije, claro que es niña y lo decreto y va a ser niña y bueno, hacía hasta que me compraran ropa para niña. Y bueno, ya cuando del primero no quise saber, del segundo sí ya fui al doctor y llegué, it's a boy. Y bueno, la verdad estoy encantada. Tiene cara de niña porque está bien guapísimo, pero tengo dos niños. Sí, dos niñitos se tocó. No tiene que ver, me refiero, como si te dan antojos de una cosa u otra porque es impredecible. Puedes tener un embarazo distinto y puedes tener hijos del mismo sexo. Sí, ahora bien, claro, hay muchos factores que influyen en el sexo, tanto los cromosomas de su papá como el de la mamá, que influyen. E incluso estaba leyendo, esto no está comprobado señora, pero hay como cierta espinita que queda, que según lo que quiera la mamá, lo que esté pensando, lo que ella quiera, es como la tipo ley de atracción, de que tú traigas el sexo de tu bebé, eso lo leí y dije, no, sí. Pues yo quería niña y no pasó. Sí me brinca más como que el hombre es el que pone el sexo del bebé y bueno, si ya tienes seis hijos y estás esperando el otro, pues seguramente va a ser hombre también. Hombre, sí. Bueno, nosotros somos, bueno, fuimos puras mujeres, entonces a ver qué pasa. A ver qué pasa. Cuéntanos más, ¿qué pasa en este mes, Michi? Bueno, el cordón umbilical, a pesar de que está muy pequeño, ya empieza a alimentar a nuestro bebé, entonces este se va desarrollando, se va haciendo un poco más grueso y más largo, y de ahí es donde nuestro bebé obtiene los nutrimentos que le van a servir durante todo el embarazo, así que es muy importante señora, que usted esté saludable, que coma bien, y pues bueno, la dieta es muy importante. Dieta no me refiero a no comer, sino a comer, a comidas pequeñas, recomendablemente son cinco, pero pequeñas. Vi en una información en internet, Michi, dicen, bueno, si tienes tu refrigerador lleno de comida sana, vas a alimentarte sano. Sí, claro, y tu bebé va a nacer, o sea, con eso, ya dependemos de lo que comemos, es como va a nacer nuestro bebé. Hay algunos mitos de comida que no coma chile, que no comas, por ejemplo, algunos tés, cafeína, eso se lo traigo después, se lo investigo bien, ya consulto también con mi doctor, que sí, que no, para que usted esté bien segura. Excelente, te esperamos el próximo lunes y felicidades y bienvenida a esa gran bendición.